¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas familia del Rincón de Slowbrus. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva partida. Y hoy estamos aquí ya en el último día, increíble, pero hemos llegado al último día de evento veraniego. Diez días seguidos aquí con partidas en el canal, juegos de todo tipo. Y bueno, precisamente cerramos con un juego que yo creo que también se desmarca completamente de todo lo que hemos tenido aquí en estos días anteriores, ¿no? Jetset Radio, que es un juego que originalmente, como sabéis, salió en Dreamcast, que luego ha tenido versiones a varios sistemas. De hecho, hoy vamos a jugar aquí a la versión de PC, pues porque, bueno, quizás la que menos problemas me va a dar para capturar. Y nada, pues es un juego súper original, que seguramente, pues como digo, os va a gustar, no se parece en nada a lo que hemos tenido por aquí por el evento. Así que yo creo que es una buena elección para cerrar. Digo una buena elección porque además es que lo habéis votado vosotros. Habéis decidido que esta sea la última partida del evento veraniego, así que nada, poneos cómodos. Vamos a hacer un poco el macarra, ¿eh? Porque esto va de pintar grafitis. Esto va a ser increíble completamente. Así que, bueno, podríamos hacer primero, por tal de que veáis rápido, sí, vamos a darle a esto un momentito. Porque como es un juego que se, como digo, que se diferencia tanto de cualquier otra cosa que hemos tenido por aquí en el evento, pues para que veáis un poco cómo se juega, ¿vale? Es sencillo, una vez que entiendes un poco el mecanismo, pero sí es cierto porque, claro, alguien le dice, oye, juegas a pintar grafitis. ¿Cómo? Así que, bueno, vamos a ver. Lección 1. Bueno, esto simplemente, con el analógico, controlamos el personaje. Patinamos, con el gatillo podemos darle más rápido. Aquí nos van a ir explicando un poco ahora los movimientos básicos. Patina un poco a tu bola, pero, vale, no pegártela, intenta no pegártela. También podemos utilizar, por ejemplo, estas barandillas. Vamos a venirnos, por ejemplo, si queréis aquí, para que veáis cómo es. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿vale? Puedo tomar impulso, subirme aquí arriba, en fin. Digamos que puedes interactuar con muchísimos elementos del escenario, ¿vale? Vamos a seguir patinando un poquito. Aquí también hay otra barandilla. Eso es, saltamos. Cogemos botes de grafiti. Ahí hacemos una filigrana en el aire, que también se puede hacer. ¿Vale? Cuando vas muy rápido, puedes hacer filigranas. Es un poco la idea del juego, ¿vale? Y ya está, más o menos eso es un poco el... Digamos que consigues puntos a través también de filigranas, de hacer pintadas, de... O sea, hay varios factores para tener en cuenta la puntuación, ¿vale? Pues nada, eso. Patinamos un poquito. Hasta que nos den el ok, ¿correcto? Cambiamos de dirección. Lección 3. Tampoco la vamos a hacer todas, ¿eh? Vale, acelerar es con el gatillo derecho, que es lo que os he dicho, para patinar más rápido. Lección 4. Vale, esto es la dirección contraria. Esto es que cuando vas patinando en una dirección, pulsas atrás, en este caso, y rápidamente te pones mirando hacia el otro lado. Y con el gatillo izquierdo, además... Exacto. Es decir, cuando la cámara quieres que cambie de dirección, y se centre, por ejemplo, ahí, le das al gatillo izquierdo y te centra la cámara, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pulsa para saltar. Bueno, pues saltamos con el botón A, que esto ya lo hemos hecho. Si aceleras y después saltas, danos un salto mayor, lógicamente. El salto es mayor si vas acelerando primero. Vamos a saltar sobre un coche, ¿vale? Pues, por ejemplo, mira, aquí tenemos uno, que no tiene mucha altura. ¿Vale? Te puedes subir en los vehículos, te puedes subir en los tejados. Vamos a un pasamanos. Yo lo he dicho de barandilla, pero bueno, así es como lo llamo yo. Ahí está. ¿Vale? Y lo dicho, si encima en el aire pruebas... Vale, esto es lo que te decía, lo de los trucos, ¿vale? También lo estoy haciendo porque como es la versión de PC, la versión de PC no la he jugado nunca. Vamos a utilizar aquí para esta grabación. Ahí está el truco, ¿correcto? Pues más que nada, también para ver yo cómo están los controles aquí en PC. Eso es. Correctísimo. Lección 12. Bueno, sí, aquí nos habla también de los trucos. Si saltan mientras te deslizas a gran velocidad. Sí, esto es lo que estábamos haciendo precisamente. Ahí está, ¿correcto? Son como filigranas en el aire que te dan puntos también. Haz 10 trucos mientras te deslizas. Bueno, pues esto sería... Mientras nos estamos deslizando, ir haciendo trucos. ¿Vale? Ahí me he comido eso. Vamos a buscar una barandilla por aquí. Eso es. Ahí hacemos uno. Ahí hacemos otro. ¿Vale? Sería la idea, ¿de acuerdo? En fin. Bueno, más o menos está claro el tema. Entonces, la idea del juego... Este, de hecho, es el escenario del primer nivel. La idea del juego es que tenemos zonas que podemos pintar, ¿vale? ¿De acuerdo? Con el gatillo izquierdo, cuando pasas cerca de algo que tiene un símbolo... Por ejemplo, ahora veremos. Mirad. Vamos a ir en la otra dirección. Vamos a ir en esta dirección. Eso es. Cuando te aparece el símbolo, ese... ¿Eh? Ese símbolo que habéis visto ahí es cuando puedes... Este nos va a aparecer aquí también porque hay una flecha en el camión. Eso es. Puedes pintar. Las pintadas son de diferente tipo. Es decir, hay pintadas que simplemente pulsando una vez el gatillo, como he hecho yo ahí, ya se queda la pintada hecha. Y hay veces en las cuales la pintada es mayor, es más grande. Entonces necesitas más botes de spray para hacer la pintada al completo. Aparte de que no solamente tienes que pulsar, sino también te piden hacer determinadas combinaciones, determinados movimientos con el analógico. Veis ahí abajo a la izquierda los botes de spray de graffiti que tenemos disponibles. Tenemos 16 ahora mismo. A lo mejor cuando tienes que hacer una pintada grande, pues te consume 6, 7, 8 botes de graffiti, ¿vale? Pero se pueden regenerar. ¿Vale? Ahora veis que tengo de otra vez 20. Por ejemplo, ahí hay otra zona de pintadas. Veis las flechas. Entonces la idea en cada nivel es que tienes que pintar todas las flechas que están de color rojo, ¿vale? Tienes que pintar las flechas de color rojo, que son las obligatorias, representan, para terminar el nivel, ¿vale? Esto yo creo que lo vamos a ver mucho mejor ahora ya en la partida. Sí, pantalla de título. Entonces, el objetivo es ese, completar en cada nivel las pintadas obligatorias. ¿Cuál es el problema? Pues que hay policía. Hay policía que además se va complicando. Es decir, hay como diferentes brigadas del cuerpo de policía que a medida que vas avanzando en el juego y que va avanzando la dificultad, pues cada vez te lo van poniendo más difícil, ¿no? Hay de hecho algunas brigadas de policía que son dificilísimas de esquivar. Bueno, entonces vamos a empezar una nueva partida. Esta versión de PC que además está muy bien porque tiene logros y todo, he estado viendo que tiene logros. Mira, de hecho nos dan uno. Mira, si antes lo digo, siento el ritmo. Esto, la música además del juego está muy bien. Jet Set Radio, que es lo que da título al juego, es una emisora de radio. Tienes aquí al loco este, al profesor K. Entonces en la ciudad hay como varias bandas. Hay diferentes bandas. Entonces las bandas están como enfrentadas también entre ellas. Intentan ir al territorio de los otros a marcarles los grafitis. En fin, una movida muy GTA. Capitán Onishima, que es el jefe de la policía. Va, ah, vale. Entonces ahora primero hay que hacer los desafíos iniciales. Hay como una serie de desafíos iniciales antes de empezar con el primer nivel. Entonces ahora en estos desafíos hay que copiar un poco los movimientos que nos piden, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que hace ella y nosotros vamos a copiarlo. Esto no tiene nada que ver con cómo va a ser luego el juego. Es decir, luego el juego va a ser mucho más libre en el sentido de que vamos a hacer como nosotros queramos los niveles. Y al final de completar el nivel te dan una puntuación en función de cómo de bien lo has hecho, ¿vale? Te dan una calificación dependiendo de cómo de bien lo hagas. Bueno, vamos a venir por aquí. Vamos a repetir lo que ha hecho ella, la misma ruta. Vale, joder. Creí que iba rápido suficiente y al final no. Bueno, estos son simplemente unos pequeños desafíos y no tienen tampoco mayor importancia. Esto de hecho hasta podríamos saltarlo porque realmente tampoco tiene mucha historia. Vale, aquí la barandilla, correcto. Simplemente eso, ¿vale? Son sencillos como veis. Son cosas que ya hemos estado haciendo además en... Son cosas que ya hemos estado haciendo nosotros en... Cuanto más saltas, más velocidad coges también en la barandilla, ¿vale? Eso también para que lo sepáis. Cada vez que saltas aumentas un poquito la velocidad en ese tipo de situaciones. Vale. Ahora pongamos unos serios. Vamos a ver. Botes de spray que, como digo, hay que recogerlos para tener disponible. Pintamos. Pintamos también ahí. Más botes de spray. Lo que mola mucho del juego, sobre todo, y quizá en su momento más todavía, era el apartado gráfico, el toque cel shading que tenía, ¿no? Fue uno de los primeros juegos en tener un apartado gráfico de este estilo, o cel shading, que luego se puso muy de moda. Bueno, pinto. Pinto. Esto, como digo, son pintadas fáciles. Simplemente hay que darle una pulsación al gatillo. Ahí está. Perfecto. Y Cam se une a nosotros. Esto luego son personajes que vamos a poder elegir. No está mal, creo que no puedo venirme a mí. Vale, este es Tab, que este también son unos desafíos. Lo dicho, esto es que tampoco son cosas muy... O sea, que no son los niveles que vamos a tener luego. Este va así como, ¿eh? Un poquito rapeando. Vamos a ver. Vale, esto simplemente saltamos un poco la parte tutorial para... Os la explico. Yo simplemente aquí, pues hay que coger los botes estos. Vale, y ahora hay que hacer varios movimientos. Fijaos, este es un spray ya... Es interesante porque es un spray ya con... Tienes que darle varias veces, ¿de acuerdo? Es un graffiti de un tamaño un poquito mayor, ¿vale? Simplemente eso. Vale, si acaso os lo explico yo rápido. Vale, aquí lo que hay que hacer es engancharse a un coche. Ahí está. Nos enganchamos a la parte posterior. Aquí arriba había unos graffitis que hay que recoger. Unos botes de spray. Vale, nos esperamos a llegar hasta arriba del todo. Eso es. Vale, entonces cogemos aquí los botes. Bueno, con esto supongo que será suficiente. Fíjate ahí que... Qué guapo lo que hemos hecho. Vamos a bajar por aquí. Estamos como patinando hacia atrás, que es un movimiento también que no hemos visto hasta ahora, pero que también se puede hacer. Ahí está la filigrana. Cómo mola, ¿eh? Vale, entonces aquí tenemos el... Eso es. Correcto. Hay un logro y todo por patinar hacia atrás. Mola, mola. Bueno, conseguido. Pues esto tampoco tiene ninguna dificultad. Esto lo haremos rápido. A ver este qué hace. Va, este lo vamos a dejar, que este creo que es el último. Este lo vamos a dejar completo para ver qué es lo que hay que hacer. Filigrana en el aire. Salto. Vale, la primera a la derecha, también filigrana en el aire. Venga, pues vamos a hacerlo. Sí. Oh, no me ha salido filigrana ahí. Quizás no llevamos velocidad suficiente. Aquí sí la hago. Y ahí, si no la he hecho, ha faltado poco, ¿eh? Porque íbamos bastante rápidos. Bueno. Tap se une a ti. Pues este es otro personaje que vamos a poder elegir ahora. Para hacer los niveles. Yo creo que moran lo suficiente. Vale. Es un juego así muy cañero, ¿no? Muy divertido. También para el verano es que lo veo perfecto. Esta es la emisora pirata número uno de Tokio. Es un jet set radio por las calles y directo a tu cerebro. Tienes desplegadas las antenas. Navegamos en un lado de otros sonidos. Yo soy tu capitán y DJ, Profesor K. Aquí está. Hay tres bandas enfrentadas en las calles de Tokio. En 20 en la ciudad de la noche tenemos a los fanáticos de la tecnología. Los noise tanks. Cómo bailan, ¿eh? Y al este en Kogan, en la ciudad de la puesta del sol, están esos locos de las máscaras. Los poison jam. Y en el sur, en Shibuya, la ciudad del día, nosotros que somos los Gigi. Eso es, los matones, los Gigi. Bueno, la verdad es que este no tiene mucha pinta de matón, ¿eh? El protagonista. Vaya bailes se echan, ¿eh? ¿Os imagináis una coreografía hecha con bailes de estos de jet radio? Molaría un montón. Bueno, este es el policía, que es un, fíjate, la pinta amargao que tiene. Este va a beber al bar todos los viernes. Prima parte, lo y Gigi, venga. Vale, este es el mapa. Vale, graffiti, seleccionado, crear, sistema, vale. Y aquí tenemos también un apartado de internet, para comparar marcadores, radio, para elegir temas, vale. Bueno, vamos al mapa directamente, sí. Aquí, ahora de inicio, no sé si vamos a tener para elegir. No, solo tenemos esta. Luego hay veces que te dan a elegir como diferentes misiones, y tú eliges la que más te apetece. Bueno, pues a veces hacemos al menos un par de... Al menos un par de misiones, vamos a intentar hacer, venga. Aquí en el vídeo. Venga, entonces, la idea también del juego, es que vas reclutando personajes, y cada uno tiene una serie de características. Como veis, potencia, técnica, graffiti. Tenemos a Beat, tenemos a Gam, y tenemos a Tap, que son los que hemos reclutado ahora de momento. ¿Vale? Por ejemplo, también la vida influye en el... Por ejemplo, la potencia, pues está la vida. En el graffiti, es la... Me parece que era la capacidad máxima de botes de pintura que podías llevar. Porque con este, no sé cuál es el máximo, creo que es 20, con este personaje. Pero luego hay otros personajes que a lo mejor puedes tener 40, 50, algo así. Y lo he dicho, vas desbloqueando más personajes, se van uniendo a ti más personajes a lo largo de la partida. Incluso el perro este, que lo tenéis ahí... Ese perro creo que también se podía reclutar incluso, mucho más adelante en la partida. Bueno, vamos a elegir a este, yo creo que es el personaje icónico de... Bueno, también Gam, eh. Gam también mola muchísimo. Dice, alguien está metiendo sus narices en nuestro territorio y están por la ruta del autobús. Encuentra las flechas rojas y empieza a pintar. Bien, entonces, aquí la idea, en este juego... Bueno, tenemos un tiempo, como veis ahí, tenemos 10 minutos, que serían 600 segundos en este nivel. Y se te quedan 10 por completar. Vale, estas son las zonas que hay que pintar. A veces es un autobús, a veces es una pared, a veces es un taxi... Puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero hay 10 cosas que pintar en este nivel. Bueno, entonces, lo primero, no tenemos ningún bote de pintura, es lo primero que vamos a intentar conseguir. Ahí tenemos... Vale, voy a intentar conseguir aquí alguno más. Voy a dar la vuelta. Ahí centramos la cámara. Hasta que me subió muy despacito, ¿eh? Sí. Vamos a coger un poquillo más de velocidad. Eso es. Ahora cogemos aquí algunos botes. Eso es, correcto, bien. Vale, tenemos 16. Yo creo que con esto ya es suficiente. Vamos a empezar pintando, por ejemplo, aquí. Hay que tener cuidado que los coches te atropellan, ¿eh? Y hay que hacer con el analógico esos semicírculos que nos van marcando. Vale, terminado. Esta ya está, perfecto. Esta ya está hecha. Mira, mira, ahí está la banda rival, ¿eh? Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, ya va a llegar la policía, ¿eh? Ya va a llegar la policía que ya está dando el aviso por radio, ¿eh? Terminado, correcto. Mira, ahí está la policía. A por ellos. Bueno, a por ellos. No, mira, mira cómo vienen. A estos no hay que enfrentarse. Hay que simplemente huir. Vale, tenemos todavía 7 botes de pintura. Voy a intentar conseguir alguno más. Au, aquí arriba no había ninguno, ¿eh? Vale, vamos a venir por aquí, que tiene que haber algunos también. Mira, aquí hay por pintar también. Pinto. Pinto. Vale, a ver, ¿dónde están? Vale, están en la parte... Están aquí, vale. Son estos taxis que hay aquí. Aquí hay unos taxis. Vale. Mira, mira, ahí está el capitán de la policía. Como veis, es un juego que además tiene así como una estética muy desenfadada, ¿no? Es así, es una estética muy simpática, la verdad. Y... A ver, por aquí si hay algo más, ¿no? Mira, aquí está la policía. Vale, para que lo veáis lo que pasa, si nos dejamos atrapar, vale, nos quitan un poquito de vida. Que veis que tenemos una barra de vida arriba a la izquierda, en eso es lo que influye. Y allí aquella flecha verde es el capitán. Tiene una flecha verde porque en realidad se le puede pintar, ¿vale? También se le puede pintar a él. Vale, aquí veis que nos han agarrado un poco. Vale, vamos a venir a coger algún bote más. Vale, cogemos esto si podemos. Vamos, eso es, número 45 obtenido. Desbloqueables. Vale, tenemos 10. Supongo que con esto será suficiente, no lo sé. Vamos a venir por aquí. A ver, espérate. Ah, vale, están allí las flechas, parece serán en la parte de atrás, sí. Sí, esto es en el... En el tejado que hemos estado antes. En el desafío de TAP. Vale, me subo por aquí. Eso es. ¡Oh! Venga, abajo. Correcto. Un círculo completo habéis visto ahí. Es que esta pintada es grande, ¿eh? Este graffiti es grande. Mira, mira todo lo que hay que hacer, ¿eh? Ahí está, perfecto. Jeje. Vale. Abajo. Derecha. Derecha, izquierda. Correcto. Este no era tan grande. Abajo. Derecha. ¡Bien! Bueno, completado. 28.160 calificación nitro. Bueno, son bastantes puntos, pero me imagino que a lo mejor hasta 30, 35.000 no te dan JET. Que JET sería como la clasificación más alta, ¿no? Más importante. Sería un poco la idea. Entonces, claro, puedes intentar hacerlo mucho más rápido, mucho más limpio para conseguir mejor puntuación. ¿Vale? Venga, volvemos al garaje. Estoy secuestrando las ondas. Vamos a convertir esta sucia ciudad en una gigantesca discoteca. Este es un flipado, pero de campeonato, ¿eh? Dice, el destrozo de Shibuya lo causaron las Love Shockers. El amor rompió su corazón. Cuidado, o sea, por culpa de que han tenido un desamor ahora, fíjate, ¿eh? Cuando veas un grafiti con forma de corazón, sabrás que alguien en alguna parte está llorando con el corazón roto. ¡Qué demonios! Vale, pulsar para comenzar. Va, mira, ¿ves? Aquí ya nos dan varias opciones. Vamos a hacer esta, la de trampa de amor, sí, que es lo que nos estaban comentando. Vamos a hacer esta. Venga, vamos a elegir otra vez a Bit. ¡Yeah! ¡Yeah! Vaya movimientos, ¿eh? Increíble. ¿Quieres coquetear con las Love Shockers? Encuentra la fecha roja y empieza a pintar. Vale, vamos a ver. Vale, aquí veis que nos dan 100 segundos más. Casi 12 minutos. Vale, un momentito, voy a mirar el mapa. Vale, eso que veis de color rojo es donde estamos ahora. Eso indica como un... Como que está a distinto nivel, ¿vale? Es decir, en realidad... Habría que subir. Espérate, voy a darme la vuelta. Vamos a venir por aquí, que creo que había... Una escalera. Correcto. Eso es. Vale, ya por aquí podemos venir. Correcto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, ya hay una pintada ya. Ahí también hay pintadas. Vale, estos serían... Botes de vida. Bueno, veis ahí que está como la sangre y un símbolo de curación. Esto es para cuando pierdes vida, pues puedes... Regenerar con esto, ¿vale? Vamos a pintar a ver si podemos pintar esto. Ok, lo cierto es que no tenemos muchos botes de pintura. Dos... Tres, cuatro... No, no me llega. No me llega, no me llega, no me llega. No me llega. Vale, pues entonces hay que ir a buscar botes de pintura, ¿eh? A ver, aquí que tenemos... Uh, para haberte matado. ¿Esto qué es? Vale. Desbloqueable también. A ver si por aquí podemos venir. ¿Veis un juego que, hombre, dentro de los años que tiene, que es un juego que tiene ya 20 años, pero también tiene un poquito esa sensación de mundo abierto un poco, ¿no? A ver, los niveles tampoco que sean tan extensos, pero me refiero que es un juego que para su momento, pues yo creo que estaba muy bien. Vale, a ver por aquí dónde estamos. A ver, creo que me voy a subir ya aquí. Mira, aquí tenemos un bote para recuperar un poquito de sangre. Vamos a empezar a... A buscar por aquí, a ver dónde... También es importante quedarse con los puntos en los cuales están... Las zonas que hay que pintar. Porque, claro, al final aquí de lo que se trata es de eso, de... Oh, me pilla el autobús. Vale, cuidado. A ver este si lo puedo pintar. Va a ser muy poca pintura, solamente dos. Vale, está aquí la policía. Vamos a... Vamos a recoger primero bastante botes de pintura. Es que en realidad siempre lo primero que hay que hacer es... Es conseguir botes de pintura, ¿eh? Vale, aquí... Mira, tenemos ahora once botes de pintura. Aquí ya vamos a pintar algo. Vale, espérate. Eso es, terminado. Mira, ahí viene el policía. Ahí, ahí, mi dundi. Vale, cogemos esto. Catorce botes de pintura. Vamos a venir por aquí que no nos dejemos... ...pendiente muchas cosas. A ver, además, vamos a mirar el mapa, a ver dónde están exactamente. Vale, también por ahí detrás veo que hay varios, ¿eh? Vale, vamos a terminar este en primer lugar. Correcto, este ya está terminado. Y aquí a mano izquierda... Nos indica también aquí unos... Vamos a pintar primero estos. Lo puedes hacer en el orden que a ti no interese, pero es un poco este tipo de juego también... Mira cómo nos han terapia con la moto los muy cerdos. También es ese tipo de juego en el cual, si memorizas un poco las rutas y tal, siempre hay rutas mejores que otras para... Para hacer los niveles, ¿vale? Uf, este es grande. Bien, terminado. Importante terminarlo porque este era grande, ¿eh? Vale, vamos a... A conseguir botes de pintura otra vez. A ver si por aquí podemos conseguir algunos. Vale, mira, aquí hay, ¿eh? Aquí hay botecitos de pintura. Vamos a... Mola mucho, como veis, el tema de... Bueno, pues de montarse en las barandillas y todo el rollo. Está muy, muy bien. Vale, este está por aquí. Cuidadito. Tenemos nueve botes ahora. Vamos a rematar por aquí esta zona. Que no se nos quede nada pendiente atrás. Vale, esto es. Cerramos esta pintura. ¡Oh, vienen, vienen! Bueno, es lo que pasa siempre, ¿eh? Que a medida que vas avanzando, pues la policía se te va acercando. También hay personajes que son más rápidos que otros. Eso también hay que decirlo, que no lo he comentado. Hay personajes que son como más rápidos que otros pintando, ¿vale? Entonces esta zona en principio ya está. Nos quedan dos de la derecha, pero esas son... Esas son de la zona en la que hemos empezado. ¡Che! Vamos a ir por aquí. Sí, porque quiero que cerremos la zona esta también. ¡Oh, cuidado! Bueno, están aquí ya tirándonos bombas de humo. Vale, rápido, a ver si escapamos de estos cerdos. Bien. Aquí tenemos un poquito de vida. Vamos a cerrar esta pintada, que antes sabéis que no la hemos dejado a medias. Vale, abajo. Habéis visto que te pueden interrumpir en mitad de una pintada. Te pueden interrumpir y te pueden hacer daño, ¿vale? Que no es que... Mientras estás pintando no es que seas inmune. Vale. Esta es un poquito más grande también. ¡Uf! Dos círculos completos. Bien, terminado. Correcto. Vale, ¿qué nos queda? Vale, ya es todo en la parte derecha. Genial. Vale, ahí me apoyo en la pared. ¿Ves que si saltas en paralelo a la pared puedes... Puedes también conseguir... Apoyar, o sea, puedes conseguir avanzar también, pero hay que hacerlo apoyándote siempre en el salto. Vale, vamos a hacer esta así la podemos hacer. Vale. Bien. No, es que esta es grande también, ¿eh? Bien. ¡Uh! Esa no. Ahí, correcto. Vamos a coger este bote. Vale, nos ha sobrado solamente un bote, pero no pasa nada porque esta zona en principio ya la tenemos limpia, ¿eh? Aquí está aquí el policía. Nos hemos escapado de él otra vez, ¿eh? Vale, aquí por ejemplo veo que también hay una pintada. Bueno, una zona en la cual se puede pintar. Espérate, a ver. Vamos a conseguir unos botes de pintura primero. ¡Oh! Me ha pegado un tiro en el aire con lo bonito que lo estábamos haciendo. Vamos a... A ver, por aquí. Eso es. Estas de... Habéis visto que esa simplemente es un diseño pequeño porque... Vale, nos queda también este. Y nos queda uno por allí, al fondo. Quiero decir que esta simplemente es de una pulsación y ya está. Aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Ahí está! Bueno, Turbo. En fin, eso es un poco la idea del juego, ¿no? ¿Queréis que lo intentemos de nuevo? Ahora que ya sabemos más o menos dónde están las zonas, ¿queréis que intentemos un poquito? Además es que este nivel me ha gustado mucho. Vamos a... Vamos a darle otra vez. Y la música también, esta musiquita está muy bien. Vale, pues hemos dicho... Hemos dicho de venir por aquí primero. Vamos a coger aquí este también. Eso es. En este caso entonces no vamos a ir hacia la izquierda porque hemos visto que no es... No podemos hacerlo de golpe. Nos interesa primero conseguir, yo creo, más botes de pintura. Veis que empieza muy tranquilo esto. Aquí ahora mismo no están los que nos lanzaban granadas de humo, ¿eh? Porque empieza muy tranquilo el nivel y luego se va complicando. Esto la verdad es que lo voy a pintar ya. ¡Eh! 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 Vale, voy a venir por aquí. Que estos hemos dicho que los podíamos pintar fácil. Me he escapado del policía, lo que pasa es que me he caído, tío. Me he caído ahí, escapando del policía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a venir por aquí que también hemos visto que había una salida. Mola mucho eso, el hecho de que tú puedes hacer el nivel como quieras. Ahora vamos a hacer el nivel y seguramente va a ser de forma totalmente distinta a como lo hemos hecho antes. Vale, eh... Aquí... Vamos a coger estos botes. Vamos a ir primero a pintar esta zona. La zona de... Dame, joder, dame tus botes de pintura. ¿Veis que si chocamos con ellos ahí nos quedamos sus botes? Vale, estamos al máximo 20. Sí, este es el máximo este personaje, ¿eh? Sí. Y voy a venir aquí a hacer primero esta pintada. Que hemos visto antes que era de las grandes. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que las pintadas grandes te las pueden interrumpir más fácilmente los policías. Las pintadas pequeñas, aunque haya policía, pero en un momento dado... ¿Sabéis lo que os digo? Correcto, terminado. Este hará media, creo. Bien, terminado, correcto. Vámonos de aquí. Al final me han atropellado. Qué cerdo, por favor. Qué mal ejemplo las autoridades. Vale, entonces aquí podemos pintar esta también. Creo que era también de tamaño medio. Correcto, terminado. Vale, ya empieza a venir esto. Conforme vas haciendo pintadas, veis que va aumentando la dificultad de... De la policía. Vale, a ver si puedo hacer también esta. Vale, vamos a hacer esta, a ver si podemos también. Bien, terminado. Me quedo este bote. Aquí tenemos estos. A ver si los puedo coger aquí. Vale, correcto. También está aquí. Con ganas de fiesta. Cojo también estos de aquí. Eso es. Vale, están aquí todos, eh. Vale, vamos a venir ahora a la zona esta que hemos visto antes. Vamos a venir primero por aquí, por ejemplo. Tenemos aquí un bote de recuperar vida. Está muy visto que era grande. Bien. Ahí he fallado en ese. Bueno, no pasa nada. Bien, terminado, correcto. Vale, a lo mejor nos hace falta un poquito más de pintura para aquella zona. Porque aquellas dos son grandes, eh. Eso es. Entonces cogemos toda esta pintura. Vale, este que veis que no puede más, eh. No tiene más... No tiene más capacidad para botes de pintura. Bueno, venimos por aquí. A ver si podemos saltar aquí, que no nos caigamos. Que nos están tocando justo ahí. Bien. Venga, pintamos esto. Esta era grande también esta pintada. Bien. Doble círculo. Bien, correcto. Vamos a pintar aquí también. Esta creo que era más pequeña. Au. Está bastante cascaíllo el analógico ya de la 360, hay que decir, eh. Del mando de 360 para PC está bastante cascaíte ya el... El analógico. Joder, este mando ha pasado por FIFA. Por... Me refiero que ha pasado por juegos de los cuales también le pegas mucha caña. Vale, quedan cuatro pintadas y son pequeñitas todas, creo, eh. Vamos a apoyar ahí. Vamos a ir por aquí, a ver si puedo coger esta zona. Bah, es que... Al final he tenido que saltar porque venía el... El coche con todo. Vale, cogemos esto. A ver si puedo pintar ahí. Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Voy a venir entonces primero a estas. Vale, aquí no puedo, aquí no puedo. Espérate, 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 espérate. Me queda también una por allí. Por esta zona. Esta de aquí. La voy a pintar ya. Quedan tres solo, eh. Eso es. Vale. Y ahora cambiamos hacia allí. Están aquí bombardeándonos con humo de todo tipo, eh. Venga, pintamos esta. Y creo que nos queda solamente la... La que hay en el suelo. Esta de aquí. Ahí está, correcto. Bueno, antes hemos hecho 26.500. Bien, 30.000 puntos. Subimos a Nitro. A este nivel lo hemos hecho mejor, evidentemente. Porque ya sabíamos de lo que iba la película. Venga, bien, bien, bien. Vamos a ver. También veis que nos van presentando como un poco la historia. Es decir, lo bueno que tiene este juego también, creo yo, es que de primeras podéis ir un poco más al tema de la historia, ¿no? Pues a ver cómo va. También así os vais aprendiendo los niveles. Que veis que es importante saber más o menos los niveles, cómo están distribuidos. Y luego a partir de ahí, pues ya sí que es cierto que en una segunda partida podéis intentar también con los personajes que iréis desbloqueando, que será más sencillo. Podéis ir luego a hacer puntuaciones. ¿Vale? Aquí por ejemplo, esto para que lo veáis también, ¿vale? Selecciono un grafiti de la lista. Aquí podéis seleccionar los grafitis, ¿vale? Por ejemplo. Tienes como diferentes diseños de grafiti. Vea, este me mola. Vale, este. Y en pequeños. Venga, ¿vale? Esto es lo que veis que vamos consiguiendo, ¿vale? A lo largo de la partida. Y aquí también podéis crear un grafiti nuevo. Vale, sistema, grafiti, sí. Aquí un poquito para que veáis las opciones. Calle, que es el mapa. Internet, marcadores y logros. Radio. Aquí tenemos por varios temas musicales también para que podáis elegir. Lo dicho, es una banda sonora muy buena la de Itchets Radio. Me imagino que habrá diferencias. Seguro que las hay. Hombre, no hemos visto, claro. No hemos jugado la partida completa aquí en la versión de PC para comparar bandas sonoras. Pero sí, sí tiene que haber diferencias, seguro. Pero que aún ya sí, vamos. Que seguro que es una selección musical, como estáis viendo, pues para disfrutar del juego con buena banda sonora. Eso seguro. ¿Vale? Así que bueno, pues eso es un poco. Son las opciones que tiene el juego también. Y bueno, ya hemos ya unos 40 minutitos. Yo creo que no vamos a empezar otro nivel, porque ya más o menos es una duración como todas las que hemos tenido aquí en el evento veraniego. Y más o menos pues también ya para que veáis un poco cómo es este Itchets Radio en caso de que no lo conociérais. En caso de que sí lo conociérais, que me imagino que habrá gente que lo conocerá y por eso lo votó. Por eso ha salido elegido. Pues hombre, que seguramente pues os habrá gustado ver también por aquí una partita en el canal. Y esta versión de PC igual la juego completa, ¿eh? Porque por el tema de que tiene logros y tal, me llama la atención y es un juego que además es divertido. Hace bastante tiempo que no lo juego y bueno, pues uno de estos que para verano yo creo que es perfecto porque tampoco es un juego tan largo, ¿no? Es decir, sí que tienes que aprender un poquito los niveles y tal en caso de que no los tengas frescos, pero que no es un juego difícil en ese sentido. Así que es una buena opción también. Y nada, pues oye, por mi parte también, aparte de todo esto, pues despedir ya el evento veraniego. Que esta es la última partida que tenemos en el evento. Hoy es el décimo y último día. Si todo va bien, lo vais a estar viendo esto en 12 de agosto. Y bueno, pues han sido 10 días seguidos de evento que yo creo que han estado muy bien. Ha sido un evento por todo lo alto. El año que viene, si estamos por aquí, pues intentaremos volver a repetirlo. Y sobre todo, pues eso, intentado traer, como habéis visto, un poco de todo. Juegos de todo tipo. Hemos tenido plataformas, hemos tenido puzles, hemos tenido carreras, hemos tenido deportes. Hemos tenido realmente de todo. Hemos tenido esto, que no se puede clasificar prácticamente en ningún género. Es algo totalmente único. Y luego hemos tenido, pues, juegos no muy conocidos. Alguna pequeña sorpresa. Y la hemos alternado también con sagas más importantes, ¿no? Pues hemos tenido Zelda, hemos tenido Mario. O sea, hemos tenido también Final Fantasy, aunque fuera el Bleach Ball. Pero es Final Fantasy X. Entonces hemos tenido una mezcla y un poco de todo. Yo creo que ha estado muy bien. Yo me lo he pasado genial. Eso es lo que quiero deciros, que ha sido increíble. Me lo he pasado muy, muy bien. Y, joder, han sido 10 días seguidos aquí con vídeo en el canal. Que yo creo que está muy bien. Y que, oye, pues, después de tantos años aquí seguimos, ¿no? Dando guerra, pasándolo bien, disfrutando de esto y con muchísimas ganas. Con muchísima energía, que es lo más importante al final, ¿no? Así que, pues, nada. Que os agradezco que hayáis estado ahí. Que seguro que hay gente, seguro que hay genios que habéis estado viendo los 10 días seguidos el evento veraniego. Y la verdad es que os merecéis un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo muy grande. Y una botellita de whisky. Invita a castellanos. Y nada, que eso. Que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y que ahora lo que vamos a hacer es que seguramente el lunes daremos un poquito de descanso. Porque han sido muchos días seguidos. Y a partir del martes, miércoles, volvemos a traer vídeos al canal ya, pues, con el ritmo de siempre, ¿de acuerdo? Así que nada, que eso. Que muy agradecido. Que espero que lo hayáis disfrutado. Y que gracias por estar ahí. Un abrazo grande, gente. Cuidaos muchísimo. Hasta luego.